El secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Manuel López Meléndez, rechazó que los ataques que ha recibido el candidato de la coalición por Morelia al Frente, Carlos Humberto Quintana Martínez, de su contrincante Alfonso Martínez Alcázar, no han hecho más que catapultarlo ante el electorado. Aseguró que los embates políticos en los debates públicos se debe a que Quintana Martínez y Martínez Alcázar se encuentran en la misma posición entre la preferencia de los votantes. Por lo anterior, el diputado local perredista opinó que los ataques políticos hacia Quintana Martínez le hacen lo que el viento a Juárez y demuestra que le pisa los talones a los candidatos punteros. No obstante, reconoció que en esta elección será diferente a las anteriores por la gran cantidad de candidatos que aspiran a ocupar la silla de la presidencia municipal de Morelia.